¿Estás listo? Life in Color, la fiesta de pintura y música electrónica más grande del mundo, regresa a Colombia, después de dos anteriores versiones que marcaron un antes y un después en los conciertos de este género. Porque tiene una gran carga de video, son más de 300 metros de video, 300 metros lineales de pantallas que cobran una gran relevancia dentro del show y obviamente todo lo que es el león como tal, que es una escenografía en 3D donde los asistentes tienen que verlo. En 2016 se presentará su show Kingdom, que incluye una explosión de tonos, acróbatas, personajes animados y la presencia de dos grandes estrellas de la música, Dash Berlin y Fire Beats, quienes tocarán sus grandes éxitos. Se ha realizado en más de 250 ciudades alrededor del mundo y bueno, es una experiencia que los que lo han vivido no saben de que estamos hablando, es algo espectacular. Llegar temprano, llegar con una muy buena actitud y llevarse una muda adicional porque garantizamos que todo el mundo sale lleno de pintura. La cita es el próximo 10 de junio en el Centro de Eventos Autopista Norte.